Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? No quisiera molestarte, pero tuve que llamarte. Sé que quizás no lo esperabas, pero tengo que confesar. No me puedo contestarte, me tienes todo y no lo puedo negar. Y cuando me miras no sé cómo reaccionar. Cambiaste todo, no puedo ni pensar. No hay que desahogar, no vayas a cambiar. Me enamoré, si me enamoré, entre tantos corazones, como el tuyo me quiere. Me enamoré, si me enamoré, y no pude evitarlo. No quiero vivir, me enamoré.